No lloraré por alguien como tú, tú no vales la pena para que llore por ti Y aquí estoy otra vez, con mi estilo original ¡Maristo! No sabes cómo duele, no te pagan con traición La persona en que confiaste, no era más que un traído Esos hombres como tú, no valen nada Es mejor quedarse sola, que mal acompañada No lloraré por alguien que me pago con traición Tú no vales la pena, lo que no vale se bota a la basura Y eso eres tú No lloraré, no sufriré por ti Por un amor que no vale la pena No sabes cómo duele, no te pagan con traición La persona en que confiaste, no era más que un traído Esos hombres como tú, no valen nada Es mejor quedarse sola, que mal acompañada No lloraré por alguien que me pago con traición Tú no vales la pena, lo que no vale se bota a la basura Y eso eres tú Yo lloraré por alguien que me pago con traición Tú no vales la pena, lo que no vale se bota a la basura Y eso eres tú Tú no vales la pena, lo que no vale se bota a la basura Y eso eres tú La mayoría de Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!